Bien, se supone que, digamos que aquí yo ya terminé la edición del video. Una vez que termino la edición del video, voy a hacer la corrección de color. ¿Ya? ¿Y de qué se trata la corrección de color? La corrección de color es una cosa y la variación de color es otra. ¿Ya? La corrección de color es cuando yo, por ejemplo, tengo problemas de contraste, tengo problemas con las sombras y con las luminosidades. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer es corregir eso. Por ejemplo, este plano, de repente está un poco oscuro. ¿Ya? Y como está grabado en realidad con una cámara compacta, de hecho hay cierta variación de la luminosidad, porque obviamente está con, está en automático. ¿Ya? Y hay algún problema aquí de temperatura de color, por ejemplo. Aquí tengo una temperatura de color y aquí tengo otra. ¿Ya? Es bastante obvio porque obviamente estoy en lugares distintos. ¿Ya? En una estoy en un exterior y en la otra estoy en un interior con una fuente de luz distinta. ¿Ya? Entonces, de hecho, aquí también tengo obviamente una luminosidad o una temperatura de color bastante distinta. Tengo un contraste distinto y todo eso. ¿Ya? Si, ustedes me imagino que todos han trabajado en los programas de la suite de Adobe y todos tienen un entorno de trabajo especial para cada cosa. En este caso, pasa lo mismo, por ejemplo, en Premiere. Para edición, que algunos quizás en un principio veían la pantalla de edición así. ¿Ya? Con esto separado acá. El resto al costado. Y algunos veían esto dispuesto de otra manera. Eso yo lo puedo modificar a mano. ¿Ya? Yo puedo correr los paneles como quiera. ¿Ya? Pero hay algunas cosas que son óptimas. Por ejemplo, para colocar efecto. ¿Ya? O para corrección de color. Si voy a ventana. Espacio de trabajo. Tengo un espacio de trabajo listo para corrección de color. Entonces. Acá tengo el montaje. Y aquí abajo tengo una referencia. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de la referencia? Que yo, por ejemplo, acá abajo. Tengo un botón. Que va a enlazar esta referencia. Con el montaje que yo tengo hecho. ¿Cuál es la gracia? Es que, por ejemplo. Yo aquí podría soltar. Esta referencia. Seguir avanzando acá. Y la referencia de color me va a quedar igual. O sea, la referencia de la imagen. ¿Para qué me sirve eso? Obviamente para, de repente, tratar de empatar los colores. ¿Ya? De momento vamos a ocupar esa referencia. Que va a aparecer ahí abajo. Si no aparece, voy a ventana. Monitor de referencia. Y todos estos monitores tienen un panel de opción. ¿Ya? Si se fijan aquí, todos tienen un panel de opción. Y tenemos algo que se llama forma de onda YC. Y corresponde a la luminancia. Y C corresponde a la crominancia. A los colores. Vamos a ver esto un poco más grande. ¿Qué es esto? Se preguntó era usted. Esto es simplemente... Si se fijan, si yo me muevo por acá. Vamos a bloquear esto. Esto va a ir variando. ¿Ya? Esa es la información de luz que hay en mi... En mi clip. En el clip, dependiendo de donde yo estoy en el montaje. ¿Cómo se abre? Si esto no está. Voy a ventana. Monitor de referencia. Y en un principio va a ser posiblemente... El video compuesto. O sea, va a ser lo mismo que mi video. ¿Ya? Esto obviamente, si yo estuviera trabajando con dos monitores. Sería mucho más cómodo. ¿Ya? Pero no es el caso. ¿Ya? Eventualmente, este monitor podría ser flotante también. O sea, yo lo podría ubicar donde quisiera. Entonces, aquí tengo el monitor de origen. El monitor de programa que va a ser el resultado de mi edición. ¿Ya? Recordemos que aquí tengo... A clip por separado. Voy a elegir el tiempo que voy a agregar acá dentro de la línea del tiempo. En la línea de secuencia. Y acá, el monitor de referencia va a ser, en principio, lo mismo que lo que tengo en el monitor de programa. ¿Ya? Pero yo lo puedo desbloquear. O lo puedo desenlazar. Y puedo elegir qué clip poner. ¿Ya? Eso sirve muchas veces para comparar colores. ¿Ya? O valores de luminosidad. En este caso, vamos a ver un gráfico. ¿Ya? Este gráfico se llama forma de onda. Y-C. Ingresamos a él por el panel, por el menú. Del panel. Y vamos a forma de onda. Y-C. Si yo me acerco ahí. Voy a agrandar un poco esto. Más tantito. Y si reproduzco el video acá. Lo voy a bloquear. ¿Se fijan que hay un cambio ahí? A medida que avanzo. Ese cambio, esos cambios corresponden a el movimiento que yo tengo acá. Vamos a verlo, a ver al principio. Y si se fijan. A ver, veamos si hay algún auto que pase. Ahí se ven los autos. Exactamente estamos viendo la matrix. No son los valores de luminancia que hay dentro de mi imagen. ¿Ya? 100 corresponde a la luminosidad máxima. ¿Ya? A los blancos. 0 corresponde a los negros absolutos. ¿Ya? Acá posiblemente a ustedes les sale con azul. ¿Ya? Ese azul lo vamos a eliminar. Porque ese azul corresponde a la cromasidad, o sea, al color. ¿Ya? Lo vamos a desbloquear. Y el verde, entonces, corresponde a la luminosidad. Si yo voy a efectos y busco aquí, por ejemplo, rápido. Y corrección de color, corrección de color, corrección de color rápida. ¿Ya? Si no entro por ahí, voy a efectos de video, corrección de color y corrección de color rápida. Para aplicarlo a cualquier clip, yo tengo que hacer clic, o doble clic, con el clip seleccionado. ¿Ya? Una vez que hago doble clic, acá mismo, en otra pestaña, controles de efectos, voy a tener mi... digamos el control del efecto, como dice el nombre de la paleta. Recuerden que ustedes pueden trabajar colocando keyframes acá, a lo largo del tiempo. ¿Ya? Pero en este caso no lo vamos a hacer. ¿Ya? Voy a sacar eso, simplemente con la flechita de arriba. Para ver el panel de efecto, digamos, de manera un poco más ordenada. Lo que tengo acá, es una rueda de color. Me imagino que todos conocen lo que es una rueda de color. Siendo diseñadores. El punto, digamos, define un punto neutro. ¿Ya? Que corresponde a ningún cambio que yo haya hecho aquí en el... en el video. Si, por ejemplo, agarro el centro y lo estiro, voy a virar el color, el video, a el color, obviamente, que estoy apuntando. ¿Ya? ¿Ya? Esta barra amarilla es la barra de ganancia. Quiere decir que qué tan intenso es la coloración que yo estoy aplicando. Ahí queda de machos. Lo vamos a resetear. Aquí en corrección de color rápida, arriba dice restablecer. Así que voy a resetear eso. Entonces, en este momento estábamos trabajando con la crominancia, digamos, con los colores. Y aquí no se vio un cambio muy abrupto. ¿Ya? Si voy, por ejemplo, aquí a los niveles, porque tengo los niveles igual que en Photoshop o After Effects. Si yo tiro esto hacia la izquierda, o sea, la derecha, van a ver que mis valores van a empezar a tirar hacia esta línea punteada que tengo ahí, que corresponde al negro absoluto. Si tiro eso hacia la izquierda, el blanco, van a subir los blancos. Y aquí, el gama, digamos, van a ser los medios tonos. Ya, por ejemplo, si tengo eso, que podría perfectamente salir de una cámara, que no está bien regular, va a salir todo un poco sobreexpuesto o con muy poco contraste. Ya, en ese caso, yo si veo esto, voy a ver que me están faltando negros absolutos. ¿Ya? Siempre es bueno tener, por lo menos, un poquito de negro absoluto para tener harto contraste. ¿Ya? El negro absoluto, digamos, siendo la línea punteada, y el blanco absoluto siendo el 100. ¿Ya? Para tener un buen contraste debería tener un poco de ambos. Entonces, voy a regular eso para tener un poquito de ambos. En este caso, el video que salió de la cámara está bastante bien regulado. Y podemos hacer una prueba, por ejemplo. ¿Han hecho balance blanco en fotografía? ¿Balance blanco para qué es? Veamos acá. Yo tengo... Vamos a ver la escena del interior. Se fijan que esta está amarillenta. Eso es porque tengo distintas temperaturas de color. Ya, las temperaturas de color se miden en grados Kelvin. Ya, pero lo importante es saber que a distintas fuentes de luz voy a tener distintos grados Kelvin. Me imagino que todos se habrán dado cuenta en las cámaras de fotos de repente que sale, por ejemplo, que pueda adaptar algo a una nubecita. Que eso es cuando tengo un día nublado. O un solcito, que es cuando tengo un día despejado. O de repente una estrellita con una luna. Y eso indica que es noche o tubo fluorescente, tubo incandescente, etc. Ya, son distintas temperaturas de color que me van a dar una coloración distinta. Para equilibrar ese color, yo tengo este cuentagotas. Ya, con el que voy a elegir el color blanco, por ejemplo. Bien, se supone que eso es blanco. O eso debería ser blanco incluso, la mesa. Se supone que estas mesas son blancas, ¿no? Sí. Nosotros, por lo general, vamos a apreciar eso como blanco. Porque nuestros ojos, digamos, si estamos acá en la sala con la luz prendida. Nuestros ojos hacen la corrección de color automática. ¿Ya? O nosotros estamos acostumbrados a... Sabemos que eso es blanco y lo vamos a ver como blanco. No lo vamos a ver como amarillo. Pero lo vemos diferente acá. Entonces, si yo me coloco ahí encima, voy a ver que este color es un amarillo. Medio extraño. Ya, si hago clic ahí... No pasa nada. Voy a hacer... Ah, es un buen punto ese. Estaba trabajando en esta escena. ¿Ya? En esta escena... O sea, en este plano tengo el efecto. Por eso cuando elegí el color de la escena interior, no pasó nada. Pasó acá. Y si se fijan, calculando que esa mesa era amarilla en vez de blanca. Digamos que es el contrario, era azul. Digamos, sería un tono por acá. Lo que hizo el programa automáticamente fue tirar el color en sentido contrario. Digamos, de su complementario. Para anular ese color amarillento. Entonces, vamos a eliminar eso. Voy a ir a la escena de interior. Y lo voy a seleccionar. Voy a aplicar la corrección de color rápida. Y ahora sí puedo elegir ese color acá. Ah, ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Pero tenemos un problema, un pequeño problema con el contraste ahora. Ah, un problema. Entonces aquí yo puedo elegir... Tengo un cuentagotas. Voy a elegir algo que se supone que debería ser negro. ¿Quién es el más negro acá? A ver. No, el monitor se supone que es la manzanita. O esa parte debería ser negra. Ya, esa parte del monitor. Entonces vamos a elegir esa parte del monitor. Ya, me tiró... Los negros. A negros realmente, porque aquí, de hecho, se veía medio cafezoso. Y aquí vamos a ver el del blanco. Se supone que es ese, o podría ser la pared. Ya, podría ser esa parte. Podría ser la hoja que yo tengo en la mano. ¿Ya? Y ahí generó un buen contraste. Quizás se fue un poco al change. ¿Ya? Si yo quiero regular eso, obviamente lo puedo hacer al ojo. Y cambiar un poco los niveles acá, para que haya un poquito más de detalle. ¿Ya? Para que el contraste no sea absoluto. Lo mismo acá, para que los negros, o sea, los blancos no sean tan quemados así, no sean absolutos. Si se fijan, ese es el nivel de blanco que había al principio. Si elimino o apago el efecto, vamos a ver la diferencia. ¿Ya? Digamos, eso es algo que se acerca a lo neutro. ¿Ya? Y acá en el gráfico, tenemos algo, digamos, tenemos negro absoluto, tenemos blanco absoluto. Si apago el efecto, me falta, o sea, tengo algunas partes con negro absoluto, y casi nada de negro absoluto. Blanco absoluto, negro absoluto. Ya, si veo que aquí me estoy pasando mucho, en los gráficos, de hecho aquí, con el blanco absoluto me fue el chancho, me pasé el 100. Así que, en los niveles de salida, voy a achicar un poquito. Ahí, para que llegue justo a 100. Y por el otro lado, para que quede por encima de la línea punteada, de cero. Vamos a ver el resultado. ¿Ya? Entonces, el gráfico, fuera de ser algo que se ve medio extraterrestre, es algo que nos ayude simplemente a saber nuestros niveles de blanco y nuestros niveles de negro. ¿Ya? Para tener una buena imagen, en un principio necesito niveles de blanco y niveles de negro. Para generar contraste. ¿Estamos en la hora ya? ¡Oh, por Dios! A ver.